La otra noche, llegué a casa en la madrugada, cayéndome de sueño, y al entrar estaba todo oscuro. Para no despertar a nadie, comencé a caminar en puntitas de pie, hasta llegar a la escalera caracol que conducía a mi cuarto. Pero, apenas puse el pie en el primer escalón, dudé. Sí, dudé de si era mi casa o una casa idéntica a la mía, y mientras subía temí que una muchacha igual a mí estuviese durmiendo en mi cuarto, y acaso soñándome, en el mismo acto de subir las escaleras. Di la última vuelta, abrí la puerta, y allí estaba ella, o yo, todo iluminado de luna, sentada en la cama, con los ojos bien abiertos. Nos miramos un instante de eto en eto, nos sonreímos, y sentí, sentí que la sonrisa de ella era la mía, la que también me pesaba en la bota. Como en un espejo, una de las dos era falaz. ¿Quién sueña con quién? exclamó una de nosotras, o ambas, simultáneamente. En eso, oímos ruidos de pasos en la escalera caracol, y de un salto, nos metimos una en otra. Y así fundidas, comenzamos a soñar, a la que venía subiendo, que era yo otra vez. Un cuento circular, titulado Espiral, de Enrique Anderson y Ben.